Hace una semana recibimos al gerente general de Grupo RPP, Jorge Abarca, para una campaña de lucha contra la pandemia. Hoy está nuevamente con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. Se trata esta vez de una campaña que tiene que ver con modalidades de la criminalidad, y para eso RPP se ha asociado con Capital Humano y Social, cuyo director ejecutivo Ricardo Valdés está con nosotros. En este caso, la campaña se llama Que la Prevención Sea Tendencia. Protejámonos de la violencia y la trata de personas. Cuéntanos, Jorge, cómo se ha llegado a este trabajo en común con CHS Alternativo. Gracias, Fernando. Buenos días con todos. Primero, permíteme, Fernando, agradecer a Ricardo por esta nueva campaña, esta nueva alianza. Yo creo que las alianzas son muy importantes entre las compañías, entre las empresas, para lograr hacer cambios importantes. Ahora estamos con esta nueva campaña. Como bien dices, Que la Prevención Sea Tendencia, Grupo RPP en línea de cumplir su propósito de promover el proceso de los peruanos, junto con CHS Alternativo, USAID y la cooperación española. Estamos lanzando esta nueva campaña que busca impactar en la trata de personas. Cómo podemos prevenir, cómo podemos dar información a las poblaciones vulnerables, niños, niñas, adolescentes, principalmente para desterrar esta práctica, esta situación que impacta en peruanos, niños y niñas a nivel nacional. Ricardo, justamente queríamos preguntar a propósito del tema. La campaña va dirigida a evitar violencia y trata de personas. Por algo se ha escogido este público objetivo y esta campaña. Las cifras, me imagino, son un indicador clave para prestarle atención a una problemática. En este caso, ¿qué nos podrías decir? A ver, bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Nosotros tenemos en el Perú un problema muy, muy serio con respecto a lo que es violencia contra la mujer. Y una de estas expresiones de violencia, estamos hablando de cerca de 170 mil casos que se registran por el Estado, a nivel del programa Aurora, del Ministerio de la Mujer. Una de estas variables es la trata de personas y la explotación sexual o la explotación laboral, inclusive, también. Entonces, en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Trata, que es el 30 de julio, es que conversamos con la RPP para ver la posibilidad, cosa que ya se ha concretado, de iniciar una campaña que tenga que hacer, sobre todo, y está dirigida en esta primera etapa a las niñas, niños y adolescentes, que constituyen un, digamos, un porcentaje bastante grande, cerca del 50% de los casos de las víctimas de trata en el Perú, sobre todo a nivel de explotación sexual. Una situación que se ha agravado también con la población migrante, con las niñas migrantes jóvenes, que también vienen siendo captadas para este delito. Entonces, con el apoyo, como bien dijo Jorge, de la ESIT, la Cooperación Española y de USAIT, es que lanzamos esta campaña para prevenir desde la principal forma de captación que actualmente existe, y es a través de redes sociales. Por eso es que queremos que la prevención sea tendencia, como dice el logo de nuestra campaña ahora. Nosotros tenemos actualmente, de acuerdo a las investigaciones que siempre realizamos para tener evidencias, aproximadamente 5 de cada 10 niñas, niñas y adolescentes han tenido contacto con gente que no conoce en Internet. Y de estas personas, de estos 10 niñas, niños y adolescentes, 2 han recibido, 4, perdón, han recibido propuestas directas de 4, 40%, de algún tipo de contacto o comunicación directa para tener algún encuentro, obviamente, íntimo. Entonces, esto solamente es una de las cuantas cifras que manejamos y que vamos a ir proponiendo, datos para que la población esté al tanto de esto. Y la campaña también quiere indicarles, en esta etapa, a las niñas, niños y adolescentes, cómo deben protegerse. Jorge, hay un foco puesto en tres regiones, que son Cusco, Loreto y Lima. Es decir, la capital misma tiene los mismos niveles de peligrosidad ante el riesgo de caer en manos de redes que someten y esclavizan a mujeres y niños que regiones que tienen selva, como es Loreto y Cusco. Correcto, correcto. Sí, como bien menciona Ricardo, las redes sociales son la principal fuente de captación. Entonces, hemos identificado que en estas ciudades, también por situaciones económicas, de educación, son más vulnerables y por el tamaño de la población. Entonces, vamos a utilizar la multiplataforma para llevar estos mensajes. Vamos a estar en RPP, vamos a estar en la zona y Benamit, que está dirigido a públicos más jóvenes. Y vamos a utilizar no solamente mensajes a través de radio, vamos a utilizar mensajes a través de las redes sociales del grupo. Vamos a utilizar nuestros talentos de las diferentes plataformas para poder construir mensajes sobre prevención. Yo creo que el tema importante es dar información a los padres, a los niños, a las niñas, de identificar comportamientos en las redes sociales. Cuando interactúan con las redes, nos hablaban de una plataforma Roblox, de una plataforma donde los niños juegan. Pero también, al momento de jugar, se pueden identificar patrones que van a decantar en situaciones potenciales de trata de personas. Entonces, tenemos que llevar toda esa información a los niños, niñas, padres, profesores, tanto de escuelas privadas como públicas, para que también puedan capacitar a sus alumnos en cómo identificar estas situaciones y tomar medidas preventivas. De acuerdo, vamos a continuar conversando sobre esta campaña que inicia hoy, 15 de julio, hasta el 8 de octubre. Son seis semanas intensas, pero tenemos que cumplir también con la pausa, 9 con 45. Hacemos una muy breve pausa y regresamos. Son las 9 y 50. Hemos recibido en la cabina de RPP al gerente general del grupo RPP, Jorge Abarca, junto al director ejecutivo de CHS Alternativo, que es una asociación que desde hace muchos años hemos seguido acá, porque se dedican a la lucha contra la trata de personas, la esclavización de mujeres y de niños. Y hemos descubierto este fragelo que afecta, tengo entendido, a 170 mil. A nivel de violencia, ¿no? A nivel de violencia. Mujeres, sí. Muy bien. Entonces, nos estaban diciendo, acá hay un problema con los niños que entran a plataformas de juegos, que se aíslan del mundo real, que pasan horas de horas ahí, y que quieren desarrollar comunicaciones con aquellos que han estado jugando desde otros países del mundo, eventualmente también del Perú. Y ahí es que caen en este chat con personas que no saben quiénes son y que utilizan de la manipulación para tomar contacto y dominar a estos niños. Cuéntenos, por favor, cómo es que funciona este mecanismo perverso. Bien. Como bien decía Fernando, en estas plataformas tecnológicas, de gaming principalmente, digamos, la puerta es el chat. El chat es... Asociado al juego. Asociado al juego, porque no sabes quién está detrás, ¿no? No, son los riesgos de la comunidad virtual. Entonces, la campaña busca dar herramientas a los niños, a las niñas, y a los cuidadores, a los padres, a los profesores, para que se puedan identificar y prevenir. Justamente, como dice la campaña, prevenir situaciones de captación, ¿no? Para trata de personas. Y lo segundo es, habiendo identificado situaciones de este tipo, ¿dónde recurrir? ¿A qué instancias del Estado recurrir si es que se han identificado patrones que tengan que ver con captación o trata de personas? De acuerdo. ¿Qué cosa es lo que sabemos en el Perú de las organizaciones que están detrás de esta búsqueda de captar niños o niñas a través de los juegos? Bueno, el despliegue de organizaciones y simplemente de intentos personales por tener algún tipo de interacción bajo un concepto de explotación es enorme. Es enorme, porque no solamente, cuando hablamos de Internet, ya no hablamos del espectro nacional, hablamos del espectro internacional. Esto tiene un proceso, que lo simplifico de esta forma, se le dice grooming, que es el proceso de seducción, que es la primera etapa donde inclusive un adulto sustituye a un menor de edad e interactúa, para convencerlo del intercambio de fotos íntimas, que se conoce como sexting. Esto puede producir un tercer momento, que es la extorsión, con relación a estas fotos o publicaciones íntimas, y que produce un cuarto momento, que ella es el intercambio del material de abuso sexual. Es decir, muchas veces, como consecuencia de la extorsión, la víctima es citada a un lugar y es sometida a relaciones sexuales, que son también grabadas, y se les amenaza con subirlas a Internet, a menos... Ya se la tiene, digamos, cercada. Claro, a menos de que acceda a tener ya una relación permanente, y ahí es donde hablamos de trata de personas. Ahora, la gran pregunta para ambos es cómo hacer que ese público, que vive prácticamente en lo digital, que vive en las redes sociales, que vive jugando en línea, voltee a mirar, a escuchar una campaña a través de nuestro medio. ¿Cómo vamos a encarar ese reto, Jorge? Bien, este... A ver, Grupo RPP es un medio de comunicación. Entonces, hemos trabajado junto con CH Alternativo estrategias para poder impactar en estos jóvenes. Y tiene que ver estrategias digitales. El mundo digital ofrece o permite armar estrategias de comunicación relacionadas a cómo interactúan los niños y las niñas con las plataformas digitales, con sus juegos. Y por otro lado, es el mundo tradicional, digamos, cómo utilizamos las plataformas. Ya sea tanto radio, televisión, y el espacio de influencers que tiene el grupo, para poder contactar con estas audiencias. Entonces, es una combinación de estrategias, entre estrategias del mundo digital y estrategias del mundo tradicional, o ATL, para poder impactar en estas audiencias, que están muy concentradas, en algunos casos, en espacios digitales. De acuerdo. ¿Qué es lo que recomiendan hacer ustedes, a niños, a adolescentes, que se vean que han comenzado a andar en un sendero peligroso? ¿A quién pueden acudir? Muchas veces tienen vergüenza de hablar de esto con los padres. Y también hay el problema de los padres, que también ellos no saben a veces qué hacer. Hay, por lo pronto, números telefónicos puestos a la disposición. Explíquenos los recursos que ofrece. A ver, lo primero son los tres niveles. El primer nivel al cual queremos llegar son precisamente los padres de familia, para que tengan estrategias que se van a ir explicando como parte de la campaña, modos de acercamiento con los hijos, sobre todo sobre la base de lo que ellos pueden apreciar y ver, y que tomen conciencia de los riesgos que hay a través de estas redes. El segundo nivel son las escuelas. En las escuelas también existen laboratorios, existe acceso a la Internet. Ya han habido casos, se han producido también sustituciones de imágenes por otras. Sí, claro. Y el tercer nivel es el Estado. Entonces, tenemos, por ejemplo, a nivel del Ministerio de la Mujer, la línea 100, justamente para todos los temas de violencia. Y en el caso del Ministerio del Interior, la línea 1818, donde se puede acudir para denunciar casos de una mayor agresión o de mayor riesgo. Esto es parte de lo que señalaba también, es como nosotros, como CHS, participamos de muchas redes dentro del Estado peruano. Y creo que esto es un ejemplo de cómo el sector privado, las ONGs, con financiamiento del exterior, contribuimos en un rol complementario a apoyar al Estado en las funciones para enfrentar tipos de delitos tan gruesos y difíciles como la trata y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Pues muy bien, qué bien, Jorge Abarca, gerente general del Grupo RPP, que hayan, que hayamos hallado un socio en esta campaña tan experimentado en el tema como es Capital Humano y Social Alternativo, que hayan conseguido el respaldo de agencias importantes como la de Estados Unidos y la de España, por lo que han dicho. Felicitaciones por esta campaña y naturalmente los periodistas de esta casa, estamos de I, los que trabajan en las redes emocionales. Claro. Están algunas días dirigidos justamente a niños y adolescentes. La zona y Megamix, Fernando. La zona y Megamix. Megamix. Enhorabuena por ello y que sea un éxito la campaña. Necesitamos más. Más de estas iniciativas, Fernando. Son las 9 y 57. Que la prevención sea tendencia. Protejámonos de la violencia y la trata de personas. Es una campaña de RPP y CHS Alternativo con el apoyo de USAID y la Cooperación Española.